muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor Skywalker bueno pues como podéis comprobar tengo un fondo diferente han desaparecido todas las cajas que tenía y bueno el hecho es porque ya le estoy dando la caña al final no a la casa ha terminado de forma y así a ver si para finales de año o en un par de meses pues puedo ponerme ya por fin no a construir de una vez pues esa habitación fría que llevo tanto tiempo queriendo construir que llevo tanto tiempo mencionándola y que llevo tanto tiempo queriendo enseñárosla en mi canal y que veáis ese proceso de creación bueno pues en el vídeo de hoy pues toca seguir con esto con los libros de legends de star wars y toca este tercer libro que se llama el pasado oculto bueno pues si recordamos las anteriores en las dos anteriores entrega pues estas historias se están centrando en un Obi-Wan que ya es joven que es un padawan aún que es que es muy joven y bueno pues como vemos que Quai Wenting decide quedarse pues como como su padawan y es lo que pasó en el en el libro anterior que finalmente puesto en la parte final pues Quai Wenting finalmente decide tener a Obi-Wan pues como padawan puesto que él desde que tuvo ese por el mano con su antiguo padawan que es sanatos que se volvió al lado oscuro y todo eso que decía que estaba muerto pero después decía que no estaba muerto y todo eso pues al final se ve preparado para tener uno nuevo ¿no? y bueno pues como siempre voy a leer la sinopsis así de principio veremos que esta vez pues no haga tampoco muchos spoilers y tal y luego pues ya vendré a contaros que me ha parecido ¿no? este libro bueno pues el ser titulo al pasado oculto la nave de Obi-Wan Kenobi y de su maestro Bei Wenting es secuestrada en el planeta Fyndar supo que se pronuncia así rodeados por androides asesinos deben luchar para salvar la vida pronto se verán envueltos en el bando de guerra ojo que conspira contra el sindicato organización maligna que controla a los habitantes de ese mundo botándoles la memoria Obi-Wan y Qui-Gonji deberán tener el cuidado o sus recuerdos y su propia personalidad serán eliminados para siempre ojo ojo cuidadito ojo cuidadito madre mía que van a tocar aquí el tema el tema no de la de la cabeza de los recuerdos la memoria y se puede venir algo muy muy interesante así que nada vamos a ir a leerlo y ahora os comento pues qué me ha parecido vale pues ya me he leído el tercer libro ¿no? y la verdad es que me parece una auténtica pasada poder estar descubriendo esta etapa ¿no? esta etapa de los Jedi que es antes del episodio 2 el ataque de los clones donde pues al crear ese ejército ¿no? pues vemos que los Jedi pues se acaban de cumplir de una especie de generales de comandantes pues que van dirigiendo como legiones ¿no? por ahí a lo largo de la cabeza entonces no hemos visto apenas nada esa época en la que realmente veíamos la función de un Jedi ¿no? porque claro nosotros vemos pues durante la guerra clon bueno un pre guerras clon ¿no? los vemos también después de la orden 66 como están ocultos ¿no? como intentan huir como intentan sobrevivir entonces aquí en estas historias vemos la verdad funcionalidad que hace el Jedi ¿no? de cómo controlaban la paz como iban a diferentes sistemas solares o a diferentes planetas pues a eso asegurarse de que exista esa paz y no son tanto como guerreros a ver si que son guerreros son entrenados con sabes láser pero su finalidad no es ir a combatir ¿no? es ir a asegurarse como es como una especie de policías ¿no? que van a asegurarse a que se cumplan las órdenes ¿no? lo establecido en ciertas en ciertas situaciones o en municipios y que bueno pues que si no hay otra solución pues ellos sí que tendrán que actuar ¿no? tendrán que intervenir y tendrán que pelear enfrentarse o cualquier o lo que sea necesario pues ese conflicto que se haya se haya creado pero ellos siempre en un principio evitan totalmente el conflicto cuando ya en las guerras clon vemos que más que evitar pues ellos belean ¿no? combaten y bueno pues aquí vemos la primera misión que tiene Obi-Wan como Qui-Gon Jinn que bueno hay un tema muy importante de Obi-Wan que se toca aquí al principio pues que aquí ya ha cumplido justo los 13 años y como ya habíamos mencionado los 13 años son muy muy importantes para un aprendiz ¿no? porque si a los 13 años como ya vimos en las anteriores entregas si no te elegía ningún maestro como su Padawan pues se te mandaba pues a ser agricultor ¿no? se te mandaba pues para otros menesteres pues que no fueran ser convertidos en un caballero Yeray como me trapo pero bueno finalmente vemos aquí que Obi-Wan pues consigue y bueno pues vemos que el día de su celebración pues no se celebra como un cumpleaños pues como lo tenemos nosotros establecido ¿no? en nuestra sociedad sino que vemos que al cumplir los 13 ya al suceder esa etapa ¿no? donde los 13 como que ya es como nuestra sociedad a lo mejor los 18 ya ser mayor de edad o ser ya convertirse en hombre o convertirse en mujer o así o antes en épocas antiguas en épocas pasadas que hacían esa representación en la sociedad y todo eso pues cuando cumple 13 años como que ya es oficialmente Padawan ¿no? por así decirlo entonces el maestro se hace como una especie de ritual donde el maestro debe entregarle como un regalo ¿no? como algo a su Padawan ¿no? para que haya un vínculo anterior y bueno vemos aquí que Obi-Wan le da como una especie de piedra de agua de su planeta ¿no? y bueno pues es el regalo que le ofrece que bueno que como ya sabemos pues aquí los Yeris ni son codiciosos ni tienen propiedades ni nada prácticamente pues si se hace un regalo pues es algo más sentimental ¿no? algo más simbólico que algo que algo pues de valor ¿no? de dinero pues bueno pues si recordamos en la anterior entrega pues vemos que Obi-Wan haber sido lo tienen como un esclavo habían huido de ese planeta y bueno pues aquí se van a abandonar y ese planeta minero pues finalmente han acabado pues con todos los los malos ¿no? de ese planeta y bueno pues está instaurando pues un nuevo orden ¿no? y bueno pues ellos van a su primera misión ya como a Príncipe Padawan que les ha mandado Yoda y que tienen que ir a la al país de Gala bueno al planeta Gala ¿no? ahí vemos resulta que en el planeta Gala pues van a hacer como una especie de elecciones para elegir el próximo reino, el próximo gobernante entonces está varios, varios, voy a decir pretendientes porque no me sale ahora la otra palabra no, no me sale ahora lo que quiero decir ¿no? como que hay otros varios pretendientes que sé que no es pretendiente pero no me sale lo mismo la palabra y bueno pues está luego también el hijo o el nieto del gobernante o de la gobernanta que bueno que se cree con todo el derecho de nacimiento pues de ser el gobernante ¿no? es algo que es como su legado o algo así entonces va a hacerte lo posible pues para ser el elegido pues como gobernante ¿no? entonces aquí ellos dos pues tienen que ir allí pues para que se cumpla pues pacíficamente pues las elecciones ¿no? no van a ir ni a combatir ni a matar a nadie ni para enfrentarse ni nada sino para ser como la presencia ¿no? de la presencia de ese cuerpo de policía por así decirlo pues para asegurarse de que todo se hace legalmente y correctamente pues bueno pues van a coger una nave y después resulta que en esa nave pues el piloto ¿no? que luego más adelante se descubre que es el hermano de guerra que es el también el esclavista que estaba junto a Obi-Wan ¿no? que le ayudó a escapar y todo eso y bueno pues acaban secuestrando los dos a tanto Obi-Wan como a Qui-Won-Gin para llevarlos a su planeta y de esa forma pues ayudar a su planeta pues a sobrevivir porque resulta que hay como una especie de organización criminal donde está controlado todo el planeta los están los tienen ahí como vamos hay como una especie de dictadura y están controlados tanto los víveres como los los medicamentos como los materiales todo entonces lo tienen todo escondidos en almacenes y racionan muy muy poquita cantidad como para que la gente tenga que estar todos los días haciendo cola para conseguir comida y están pasando hambre y calamidades están en una mala situación pues para eso para tenerlos totalmente controlados y bueno pues a lo largo de la trama se va descubriendo que tienen como una especie de máquina ¿no? de droide o de habilidad o algo así que es capaz de hacerte que te vuelva la memoria ¿no? entonces cuando te hacen ese proceso de lavado de memoria tú ya dejas de ser quien eres sigues teniendo físicamente todo bien pero tus recuerdos han desaparecido totalmente y así es como también atemorizan a la gente ¿no? muchas veces a los insurgentes, a los rebeldes y todo eso o lo matan directamente o le hacen ese lavado para mandarlo pues a otros planetas pues para utilizarlos como esclavos o como cualquier otra cosa puesto que ya no es inconsciente ¿no? no recuerdan absolutamente nada de su vida pasada y bueno por ejemplo vemos un personaje aquí que es la hermana de los dos personajes que he mencionado que es guerra ¿no? el antiguo esclavista que ayudó a Big One y su hermano creo que se llamaba Pixi y bueno pues también debo decir que los dos son de... a ver como se llama el pueblo... Findar, ellos son Findarianos creo que se llaman algo así y bueno lo bueno de leerme todos estos libros ahora es que bueno hay muchísimas fotos, hay muchísimos personajes, hay muchísimos dibujos, diseños de personajes pues para buscar por internet entonces he estado buscando esta raza en concreto pues para hacerme una idea más o menos de cómo son, suelo hacer eso mucho cuando veo una raza nueva que no conozco pues los busco y bueno pues me he dado cuenta que esta raza por ejemplo pues son de la raza de Evalon, creo que era Evalon Morales ¿no? que bueno pues es un personaje que sale de Clone Wars que vemos que intenta secuestrar al canciller ¿no? porque también hizo como una especie de cubo que es una prueba con trampas y con un montón de movidas ahí para ver quién está más cualificado, preparado pues para hacer la misión esta de ir a secuestrar a este ¿no? al canciller Papa, tenemos aquí igual que vemos que se hace el muerto, no se hace pasar porque está muerto se hace pasar por un cazado de recompensas y se cuela ahí pues para eso, para evitar pues que el canciller sea secuestrado y bueno pues es lo bueno de eso ¿no? de que ahora pues es fácil encontrar pues la raza o el planeta o lo que sea ¿no? de que van a eso. Entonces pues en un principio no iban a participar ¿no? no iban a interminar al final pues acaban cediendo y hacen todo lo posible pues para eso, para rescatar a esa gente y evitar pues que vivan en esas circunstancias ¿no? también lo interesante es que el príncipe del planeta Gala, donde van a ir ellos pues parece que quieren hacer una coalición con los terroristas ¿no? con la organización criminal que hay en este planeta entonces da la casualidad esa ¿no? de que se han unido pues las dos misiones de Qui-Gon-Gin y bueno pues en cierto modo pues le interesa más intervenir ¿no? porque claro su misión es ir a asegurárselo de Gala pero bueno siguen aquí pues pues eso ayudando a Guerra y a su hermano Pixi pues a eso, a conseguir vibres, a meterse en el cuate general y hacer un montón de cosas pues para acabar pues con esta organización secreta y bueno pues al final también descubrimos que la hermana de ellos ¿no? que se llama Terra creo que si no me equivoco pues sí que así que la cogieron con 11 años y le lavaron el cerebro entonces trabaja para ellos ¿no? entonces ellos ellos saben que ya su hermana no va a volver que ya no tiene los recuerdos, que no los recuerdo 11 ni nada y bueno pues vemos que finalmente pues muere y también vemos que la madre pues estaba cerca de ella ¿no? para ver si dándole amor ¿no? trabajaba para ella mientras que ella la trataba fatal pues la madre intentaba eso darle cariño, darle amor a ver si de algún modo ¿no? de esa forma pues conseguía que ella recuperase esos recuerdos o que supiera quién es ¿no? que la reconociera y todo eso pero bueno es algo que es muy muy difícil de que suceda de una de esas misiones vemos que secuestran a Obi-Wan entonces le van a hacer ese lavado de ese lavado de memoria ¿no? pero lo bueno es que se tira toda la noche ahí rezando como rezando ¿no? generando un montón de fuerza resulta que la piedra de noche ¿no? esta que le dio a Wagon Jin pues tiene una alta potencia ¿no? de fuerza ¿no? que capta mucho la fuerza, la proyecta y bueno pues crea como una especie de escudo y te va explicando en ese proceso pues como va creando caja, como va creando caja fuertes ¿no? como va encerrando todos, todos sus recuerdos en zonas seguras de su cabeza para que cuando le hagan ese proceso pues no le borran la memoria pues cuando le hacen el proceso pues él se hace el tonto ¿no? como que se lo han borrado y tal y se lo llevan pues resulta que al planeta donde se lo llevan es a Gala ¿no? pues bueno pues ahí luego le sucede un par de cosas y acaba convirtiendo y acaba colándose en la nave del príncipe que va a ir al otro planeta ¿no? donde está Wagon Jin que va y los otros para eso, para hacer esa alianza bueno pues finalmente secuestra al príncipe resulta que se parecen bastantes y coge la ropa del príncipe y se ponen y se hace pasar por el príncipe ¿no? cuando llega al otro planeta me recuerda un poco pues a la típica historia esta del rey y el mendigo ¿no? de que son tan parecidos que cada uno pues se cambia se cambia su posición ¿no? para y bueno pues vemos eso que Obi-Wan llega al otro planeta al planeta ¿no? es que me cuesta Fyndar es que me cuesta muchísimo quedarme con ese nombre el otro es más sencillo ¿no? Gala y bueno pues llega a ese planeta, se hace pasar por el príncipe Wagon Jin y Guerra pues lo descubren ¿no? y bueno pues siguen con su plan de asaltar los almacenes de abrirlo ¿no? de que toda la gente vea pues que sí que hay sí que hay medicamentos, sí que hay comida, sí que hay de todo y que empieza una revuelta y bueno pues vemos que eso que se que están alzándose en armas pues todos los del pueblo se están peleando con datos y finalmente pues consiguen ganar la guerra civil por así decirlo y bueno pues se acaban metiendo a todos los estos a la cárcel a todos los criminales a la cárcel y bueno pues están en un periodo pues de de procesamiento para crear un nuevo gobierno ¿no? un nuevo estado y vemos que Wagon Jin y Obi-Wan yo le dije que se quede un tiempo ahí pues para asegurarse de que se crea bien ¿no? ese nuevo gobierno que haya pues una especie de de... a ver si me llaman el nombre joder es que me da mucha raya cuando se me olvida algo ¿no? de consejo o algo así ¿no? donde pues varias personas pues se dediquen a controlar el el gobierno y que dirijan pues lo más bien posible pues el planeta y bueno pues vemos que finalmente pues Obi-Wan le recomienda pues a este a guerra pues que se presente pues como gobernador ¿no? uno de esos gobernadores pues para que para que gobierne el planeta y bueno pues él se lo plantea pues dice pues mira pues podría resultar ¿no? y bueno pues ya dejan el planeta ven que ya han ayudado pues han establecido ya ese ese nuevo gobierno y bueno pues ya aquí ya se van a dirigir ya directamente pues a Gala ¿no? que era su misión principal y donde veremos a ver qué sucede ¿no? porque va a ser también gracioso cuando el príncipe de nuevo vea a Obi-Wan a ese que le ha encerrado en su camarote que se ha hecho pasar por él y todo eso pues no sé va a ser también interesante ver ese reencuentro ¿no? y bueno pues vamos a ver qué es lo que sucede en Gala van a ver elecciones pacíficas no van a ver veamos a ver si se acaba liando o qué y poco más que añadir de esta historia lo he dicho me parece una auténtica pasada por descubrir más del pasado de Qui-Gon Jinn ver mucho más de Obi-Wan porque bueno a Qui-Gon Jinn pues lo vimos muy muy poco ¿no? en una única película en la lo que es la saga de de Star Wars de Obi-Wan pues bueno pues también a Obi-Wan se lo hemos visto bastante en desarrollo pero bueno mola verlo bastante como como Padawan porque bueno aunque sea Padawan de Qui-Gon Jinn la primera pues ya se le ve más maduro ¿no? más mayor y bueno pues finalmente al final del episodio 1 pues ya se convierte en maestro ¿no? así que nada lo dicho ya sabéis tenéis comentarios para dejarme si os habéis leído este libro o no lo habéis leído me gusta la historia, me gusta cualquier cosa que queráis ya sabéis que yo he encantado de leeros y de compartir entre todos nuestras opiniones y que nada que mañana solamente o otro día pues cuando me aves de que me pondré con el siguiente libro y bueno pues poco a poco vamos voy ya ¿no? aumentando mis conocimientos de las leyendas de Star Wars que como ya he mencionado un par de veces pues estoy bastante perdido así que nada lo dicho que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo hasta luego